¡Susara! Y bueno, más que nada pues vamos a explicar varias partes en cómo está el canal, más que nada y bueno, qué pasó en estas vacaciones, ¿no? Porque es importante para mí pues decirles qué es lo que pasó y bueno, ahí también en Facebook estuve rolando durante estas semanas de ausencia, casi un mes y medio aproximadamente Y bueno, ahí les estuve rolando lo que viene siendo una imagen o una foto más bien de dónde es que pues yo estuve, ¿no? En estas vacaciones, algunos lugares, ellos, no en concreto todo, todo Porque me hubiese gustado subirles imágenes, algunas fotos, algunos videos de lo que viene siendo el lugar, ¿no? Pero desafortunadamente, como yo se los dije en el Facebook, que no había oportunidad de subirles ese tipo de material porque simplemente no había internet, cabrón Y bueno, yo tenía acceso a internet cada sábado y los días domingos en las mañanas ya que pues bueno, tenía que viajar nuevamente porque tenía que llegar a la pinche comunidad donde me habían enviado, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con el canal hoy, primeramente quiero dar gracias a los que se unieron en esta temporada en la cual yo me fui Y bueno, qué decirles, darles gracias a todos aquellos que pues me echaron la mano en este sentido de apoyar, cabrón, cabrón, el canal durante mi ausencia Y bueno, prácticamente yo no voy a abarcar mucho y repetir lo que viene siendo porque me fui la verga, simplemente fue por trabajo Yo tenía planeado irme de vacaciones, de hecho yo me fui de vacaciones una semana y bueno, regresando pues me topé que en la chamba, en el trabajo me dijeron ¿Sabes qué, cabrón? Están armando comisiones para ir a las comunidades a asesoramiento, ¿no? Asesoramiento jurídico Y bueno, tuve que armarme con pues los compas de la oficina y me tuve que ir inmediatamente, cabrón Así que pues bueno, no hubo oportunidad ni siquiera de avisar, yo aproximadamente había realizado unos, aproximadamente unos 3, 4 gameplays Pero eso lo tenía yo planeado para subírselos en vacaciones, pero desafortunadamente les vuelvo a decir El internet donde yo fui, o más bien donde yo pasé mis vacaciones no era tan bueno, güey, apenas llegaba a un mega, cabrón Y los videos que yo me había llevado fue de Breaking Point, Arma 2 y literalmente no pude subir nada porque pesaban una monstruosidad Eran aproximadamente de 32, 40 minutos y la verdad es que pesan, algunos pesan hasta un giga, güey Y para subirlos con un mega realmente, puta, se tarda una eternidad, cabrón Y bueno, dejemos aparte ese punto, ¿no? Ya no pude subírselos, los tengo, bueno ya no los tengo, los eliminé prácticamente al momento que estoy grabando Ahorita ya me instalé, ya instalé el micrófono, ya instalé casi todo y ya estamos al 100 nuevamente Y bueno, qué decirles, ahorita quería subirles ese, ese pues gameplay, ¿no? Los gameplays que había grabado en vacaciones, pero me puse a pensar y dije, güey, o sea, ya no tiene sentido que yo lo suba Porque ahí comento cosas que ya pasaron, ¿no? De cierta forma ya pasaron o de una u otra forma el comentario ya fue, ¿no? Y bueno, prácticamente he decidido grabar nuevamente este gameplay con gameplay de fondo, repito nuevamente Y bueno, ¿qué pensaba, güey? Ahorita, como les comenté, en lo que viene siendo el trabajo, me iba yo a mover de estado, güey Aquí en lo que viene siendo México, los que me ven de otro país, pues bueno, me iba yo a ir a trabajar a otro estado Pero lo que pasa es que ya no funcionó, bueno, por lo pronto no ha funcionado Y bueno, me tuve que regresar, por lo que en esta ocasión pues no me pude llevar mi PC, cabrón O sea, mi PC está relativamente grande, los componentes como monitores y todo ese pedo Pues es costoso llevárselo, ¿no? Porque aparte pues tomen en cuenta que tengo que llevar mi ropa, güey Una mochila extra, güey, en la cual pues llevas tus cosas personales, ¿no? Como celulares, capturadoras y todo ese pedo, ¿no? Y bueno, tiene que ir aparte Dije, güey, cabrón, o sea, y es más, güey, no lo podía llevar porque como bien saben Las PCs son muy, muy delicadas, cabrón O sea, si tú no pones atención en lo que viene siendo la tarjeta gráfica, en una RAM Le metes un putazo por error o a estos vergas, güey, que se dedican pues a arreglar O de cierta forma a meter tus cosas en el pinche carro, güey, en el autobús Para que quepan Pues a veces no tienen el puto cuidado, ¿no? Meten maletas llenas de piedra y cosas como... Llevan leña, güey, llevan burros, güey, pinche carne de gallina, güey O sea, llevan de todo, cabrón Y eso literalmente, pues no puede ir junto a una PC, cabrón Porque sabes que si una maleta de 80 kilos le cae encima, mamó, verga, algún componente, ¿no? O si es que te va bien, si no, pues literalmente todo se fue a la mierda, ¿no? Pero bueno, ahí estamos con eso No me la pude llevar Lo que sí me llevé en esta ocasión fue mi Xbox 360 Que, bueno, fue el que me brindó ese apoyo Para pasar mis tiempos libres bastante, bastante relajado No quería también estar, pues, pendejeando, ¿no? Cuando un gamer ya está acostumbrado literalmente a jugar Siempre buscas la opción, ¿no? De dónde traer entretenimiento Y bueno, en esta ocasión, pues me llevé mi Xbox 360 Pero lo malo era que, pues, no tenía gold, cabrón Y bueno, ese mega quería yo aprovecharlo al máximo No quería jugar campañas ni nada por el estilo Quería jugar multiplayer Pero bueno, ese mega desafortunadamente me dio para pocos días Pero lo que sí me cagó fue el gold Por eso en Facebook estuve también publicando Aquellos que tenían un código de gold Ya sea de un día, dos días, duele que me echaran la mano Para que yo pudiese, pues, divertirme No tanto para subir contenido al canal Sino simplemente para diversión, ¿no? Pero bueno, agradezco a aquellos que tuvieron un poco la intención, ¿no? De apoyarme Y los que no pueden o no pudieron Pues ni pedo, ¿no? No pasa nada Ahorita, pues, ya pagué mi gold de un año Que la verdad, yo no estoy a favor de pagar mil pesos Para un puto juego en gold, ¿no? Para jugar tú en gold, ¿no? Eso es una reverenda mamada Yo, pues, bueno, lo compré aprovechando que una promoción De 600 pesos mexicano Aproximadamente unos 40, 40, 35 dólares Hoy en día Y bueno, dije Bueno, pues, vamos a comprar el pinche gold, ¿no? Ya que está un poco barato Y bueno, ahí me ven Comprándolo el pinche gold, ¿no? Ahorita ya tenemos gold al 100 De aquí al puto siguiente año Y bueno ¿Qué decirles? Por eso van a estar viendo ustedes Halo 4 Yo siento que volví a recuperarme, ¿no? Volví a recuperar el estilo que yo tenía anteriormente Yo no era de gold Nunca me había ido engranado con gold Y bueno, como ven Puta, me engrané desde el Mother Warfare 2 De ahí para arriba Hasta llegar hasta el Advanced Warfare Que fue mi pinche vicio, cabrón Pero bueno, esto me acercó más A la comunidad de Halo 4 Yo siempre he sido Halo 4 100% Bueno, más bien la saga de Halo No siempre es de Halo 4 Sino lo que viene siendo toda la saga, ¿no? Y bueno Ahí está Pues literalmente he estado jugando más Halo 4 No sé qué opinan ustedes Si quieran ver O más bien si quieren, güey Si quieran, güey No mames Qué verga, güey Pinche sake, güey Qué verga, güey Te vas tantito un pinche La región tarahumara, güey Empiezas a hablar Mame, cachiquel, güey Chotzil, güey La verga, ¿no? Y bueno Este Decirles, ¿no? Si ustedes quieren ver gameplays De lo que viene siendo Halo 4 Pues literalmente Yo voy a jugar Halo 4 A lo mejor No sé si este fin de semana Pueda hacer un streaming Ahí por Twitch Que la verdad Pues también abandoné el canal de Twitch Por esta misma razón, ¿no? Pero bueno Vamos a lo que vamos, ¿no? Tengo encargado Bueno, más bien Tengo pensado Seguir con las series Del canal Con algunas modificaciones Ahí tengo Ya preparado Dos gameplays De guía de armas Para Arma 3 Lo que viene siendo Breaking Point Lastimosamente Lastimosamente Esa serie Tres que me sigue Mucha raza Me sigue por lo que viene siendo Exile Y todo ese rollo, ¿no? Del survival En lo que viene siendo los mods Y bueno No sé Si me reciben De buena forma De buena manera Yo seguiré subiéndolos Siempre y cuando Les ayuden Yo soy del Del youtuber Que ayuda A subir videos En los cuales También te proporcionen Ese conocimiento Hacia un mod ¿No? En este caso Pues Breaking Point Que es el El mod Que más he subido Al canal Y que pues bueno Tengo más experiencia En él, ¿no? Y bueno O sea Si a la comunidad Le sirve La ayuda Adelante Si dicen Piche Saki Sabes que güey Súbelo No hay pedos Aquí Tú puedes subirlo Nos va a ayudar Nosotros seguimos jugando El mod Adelante güey Yo sigo con eso ¿No? Pero si veo Que tiene un bajón Muy cabrón Literalmente Va a estar Muy cabrón Que yo siga Grabando esa serie Por lo que Respecta de Guía de armas Los mods Que siguen vivos Ahorita O actualmente Es Virus Z Yo ya no les traje Virus Z Pues porque ya no Pude grabar Virus Z ¿No? Como bien Piensan ustedes Ahí en mi canal Tienen varios videos De Virus En Arma 3 Y bueno Ahí está Ustedes pueden chequearlo Cómo descargarlo Y todo ese pinche rollo Bueno creo que No subí un video Más bien No subí el video De cómo descargar Virus Pero bueno Si ustedes me lo piden Adelante ¿No? Por eso es importante Yo siempre he recalcado La importancia De que ustedes Me tienen que Seguir No forzosamente En el sentido de Güey Tienes que seguir Irme a la verga ¿No? Es importante Que ustedes Me sigan en Facebook Porque ahí voy Actualizando Cómo está el canal Qué cosas voy a subir Qué planeo subir Y bueno Qué se está preparando ¿No? Si tú no me sigues En Facebook Ahí en la descripción O en un link Acá arriba Te dejaré El link Pues precisamente Para que le des un click Y le des a un me gusta Es gratis No te cobran Ni un peso Simplemente Es el apoyo Que te estoy pidiendo ¿No? Y bueno Últimamente El último video Bueno Más bien La foto Que le subí En Facebook Fue de donde Yo ya venía En el autobús Y todo el pedo Y bueno Ahí está Literalmente Ya estamos en casa Ya estamos establecidos Y bueno Qué más Ah bueno Otra cosa Ya se me estaba pasando Ahorita que mencioné La foto Es de que Tengo preparado Ahí un mini blog Mini mini blog Es la primera vez Que voy a intentar Sacar esto ¿No? Yo no soy De los blogueros Que andan En las pinches calles Haciendo estas mamadas Voy a comprar tacos De ceviche Como gordo Digo este Como varios youtubers Que se van a comprar Jamón Y no sé qué verga Yo les voy a preparar Un mini Blog En el cual Pues Hay muy buen material Muy muy buen material Este Para trabajarlo Y bueno Ustedes No sé Qué da opción De ustedes Si ustedes Lo quieren ver Yo lo voy a sacar Bueno Literalmente Ya lo voy a sacar No es que Ya la siguiente semana Si no Simplemente Estoy esperando Ah pues Que pase un poquito Que descanse El pinche cuerpo Ya saben No puedo andar Corriendo Y la mamá Haciendo videos Y bueno Ahorita Vamos a hacer eso Voy a procurar Hacer ese mini blog Les digo Ya tengo listos Los dos episodios De guía de armas Que fueron Parte de los videos Que yo grabé Antes de irme Antes de irme De vacaciones Pero bueno Ya ven que Las pinches vacaciones Se prolongaron Muy cabrón Regresé Estuve Uno o dos días Después de vacaciones Después de Mira A la verga Tienes que irte A la verga Y bueno Para todos aquellos Que me preguntaron Allí en Facebook Wey pinches Saki Para donde te fuiste Cabrón Que ver Wey estuve Primeramente Me fui a una Región de guerrero Wey Casi pegado Pegado Con este Con Oaxaca En el cual Pues fuimos a instruir A lo que viene siendo El nuevo sistema Como le llaman El nuevo sistema De detención O sea En cuestión de La policía local Y todo ese pedo Para el nuevo sistema Penal Que está ahora En México Funcionando Y bueno Más bien Fuimos a hacer Esa puta labor Estuve en Oaxaca Wey Les repito En Oaxaca No había ni verga Me fui Literalmente Fíjense La experiencia Que me llevo De estos lugares Me gustó mucho El hecho No es que yo niegue Que no me haya gustado La verdad es que Me gustó Mucho El estar ahí El estar Con Con la Con la raza Con la gente De esos lugares Me gustó Bastante Porque Lo cierto Es que La tecnología A los primeros días A las primeras semanas Si tú eres un cabrón Pinche Chamaco Que está acostumbrado A la tecnología Andar con celulares Pinche Laptops Max Y mamá de inmedia Y no prestar atención A los lugares En los cuales vas Así tu jefa Tu jefe Te lleven de vacaciones Creo que Esto es una experiencia Que todas Esas personas O todas Esas personas Deberían tener Deberían De tenerlo De a huevo Porque Fíjense Ahí en esos lugares No hay internet Esa es una Pero la convivencia Es de otro Puto nivel De otro Puto nivel Hay comunidades Que Literalmente Se organizan Mejor Que la Pinche ciudad Ahí La gente Se apoya La gente Se apoya Sabes que El vecino La vecina Está enferma Van todos A verlo Arman una De hecho Estuve en una Fiesta Que hicieron Casi Casi al final Cabrón O sea La convivencia Fueron todos Todos Se saludaban Platicaban Bailaban Cabrón Cosa Que no se había Visto O por lo menos Yo casi No lo había visto Aquí En estos lugares Literalmente Yo me quedé Así como No mames Esta madre Es otro Puto nivel Es otro Pinche nivel De convivencia Más verga Y bueno Aparte de eso La comida Su puta madre No es que me puse Pincho beso Gordo Mantecoso No wey Sino que La comida Allá es más natural Que la chingada Allá wey No mames Que pinche Gallina de rancho Borreguito Que pinche Este Esta madre Como se llama Venado Armadillo A su puta No wey Pinche buffet A la verga Pinche buffet Pasado de verga Y la verdad Yo me quedé encantado De 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 ese De esa experiencia Y fíjense que La primera semana Si lo sentí Porque llegas a un lugar Desconocido Dices Bueno cabrón Es otro estado Yo nunca he venido Para acá Que verga Como estará el rollo Y literalmente Te vas olvidando De eso Te vas sumergiendo En esa cuestión De De convivir De convivir Wey Literalmente Se te olvida El pinche celular Se te olvida Youtube Se te olvida Todo Y procuras disfrutar Por lo menos Yo eso traté De disfrutarlo De estar ahí De aprender De conocer Cabrón Wey A su puta madre Me echó Comimos Creo que El segundo día El primer día Gallina de rancho Que era un gallo Literalmente Era un gallo Con yuca No mames Que sabroso Esa mamada Que sabroso Y bueno Wey No le puedo Hablar Ni que verga Más conmigo Porque no me acuerdo Bueno y aparte Que pues En diciembre Ahí estuve pisteando Con unos primos Les digo O sea Me metí Una pinche pisteadera Aquí con los compas Con mis primos Que tenía años Que no los veía Cabrón Y bueno Eso me ayudó Mucho Para seguir Con esta experiencia Y wey Literalmente Mis vacaciones Fueron Creo que De todas las Que he tenido No fueron Las más chingonas Pero si Con muchos recuerdos Me quedo Con muchos recuerdos Y eso es lo importante Llevarte Esa pinche experiencia Y bueno Literalmente Bueno Me desmio un poco En lo que viene Hiciendo el canal Bueno Ahorita Lo que estoy planeando Hacer Tal vez va a ser No sé Ustedes Queda A reflexión De ustedes Quería ver En youtube Yo lo quería agarrar Como stream Al inicio Dije Bueno wey Ahorita Que yo regrese Voy a ser De youtube O sea Mi canal de youtube En el cual Ustedes También tienen Votación Vos y voto Wey No crean Que es aquí Por fin Pinche porfiriato No hay que No hay que No verlo Pichos Aquí no nos hace Cabrón O sea Literalmente Todos tienen Derecho a votar Que es lo que quieren ver Y bueno Ahorita Tenía Bueno ahorita Tenía planeado Más bien Estaba haciéndome La idea De convertir El canal De youtube En No para subir Contenido Como gameplays Y esas mamadas Sino más bien Subir Lo que viene Hiciendo Puros streams Convertirlo No como twitch Pero Más que nada Ir avanzando En cuestiones De streams Pero Recordé Wey Recordé Más bien Dije Bueno cabrón O sea El canal Surgió Para subir Gameplays Y quiero Mantener Lo que siempre Fue Esa madre De andar Subiendo Gameplays Y no cambiarle Por nada No cambiarle Por nada Esa Esa Cuestión Pero Si Quiero hacer Ese cambio No Meter tal vez Un poco Más de Streamings Y Reducir Un poco Más el Contenido De lo que Vienen siendo Los gameplays Ustedes dirán No Ustedes Esta es una propuesta Ustedes dirán Si lo quieren O no lo quieren Wey Si Pinche saque Wey Te pasas de Vergas Pinches gameplays Wey Tranquilos Esto es Simplemente Una opinión Que yo quiero Que ustedes La den Si literalmente Veo que Nadie Quiere O más bien Veo que están De acuerdo Adelante Voy a hacer Más streamings Y voy a hacer Menos Contenido No quiere decir Que uno No quiere decir Que me pase De verga De decir Wey Nada más subo Un gameplay Al mes No Tampoco No es la puta idea Es simplemente Traerles tal vez Uno a dos Gameplays Por semana Y yo que se O un gameplay Por semana Bueno Dos gameplays Por semana Y de ahí Pues partimos De un stream Dos streamings Así Podría ser Esa combinación Dos gameplays Dos streamings Así wey Dos gameplays Dos streamings Así literalmente Y bueno Ahorita Quiero tal vez Regresarle A la raza Que me siguió Desde un principio Aquí en el canal De youtube Porque muchos Muchos Cuando yo empecé A crecer Pues Literalmente Me seguían Por Por este Por halo Yo siempre Me había mantenido En esa comunidad Pero no La comunidad Moderna En que todo Mundo Que verga Yo conozco De halo Que master Cheap La pesta La verde Que es güero De ojos verdes Bueno No esas putas Mamás Sino Literalmente En el cual Todos se apoyaban Esa pinche Comunidad Pasada De verga Pero bueno Eso es otra puta historia En la cual Vamos a tener Que abondar Después Y bueno Eso es En cuanto al canal Por ahí También Quiero Echarle ganas Al canal De twitch Literalmente Me quedé Un poco Corto Pensaba yo Pues Estarle echando ganas Bastante Bastante Pero Güey Literalmente No se pudo No se pudo Hacer todo Todo eso Todo eso Por el tiempo Por el tiempo Más que nada Y bueno Que más Se me pasa Otra Otra Cuestión Oh güey Ahorita Mi canal Creo que está En 250 Y tantos Por ahí No No lo he checado Bien Más o menos Vi la cifra Cuando muy llegué Bueno Tengo esta propuesta Para todos Aquella raza Que quiera apoyar Cabrón Cabrón El canal Quiero llegar A los 300 Suscriptores 300 300 300 A los 300 Tengo planeado Hacer un setup Un setup De todo De todo Lo que tengo De todo Tal y como Estaba Mi setup Nada de que verga Lo voy a Déjame Darme chance Lo voy a comprar Esta madre No No Literalmente Tal y como Está Si hay un Pinche Perro al lado Si Pinche Casa No tiene Loza Literalmente Como Está Bueno Ahí está En decisión De ustedes Yo les traigo La propuesta Llegar Llegar A los 300 El día Que lleguemos A 300 Al siguiente Día O ese Mismo Día Si Puedo Les subiré Mi setup Mi setup Que monitores Tengo Los precios Si ustedes Quieren saber También Claro que Si Ustedes Dirán Ustedes Dirán Esa Es la Pinche Propuesta Que tengo Para Ustedes Para Toda La raza Que me Sigue Llegando A los 300 Yo Les subo El setup No hay Bronca Esa Madre Lo grabo Ahí Ustedes Dirán Pinche Saki Yo me Suscribo En cualquier Último Video Que Ustedes Se Suscriban Ustedes Pueden Poner Sabes Que Yo Me Pinche Marcas Chinas Japonesas Tailandesas Lo que Tenga Lo que Tenga Literalmente Hasta Mi Pinche Celular Para Que Vean Pinche Nokia 320 De Blackberry No Mames Pinche Celular Esa 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 La Propuesta Otro Otro No Me He Comunicado Con El Compa Gorón Ahí Tengo Un Código De Sorteo Que Quedó Pendiente Voy A Tratar De Sacarlo No Se Repito No Se Si En Youtube O Twitch TV No Se La Verdad Pero Tengo Ese Código Tal Vez Quiero Aprovechar Darles Otro Código Que No Sea Uno Que Sean Dos Códigos Pero No He Hablado Con Mi Patrocinador Literalmente Me Fui Y Bueno Apenas Hace Unas Horas Cruzamos Unas Palabrillas Que No Tenía Instalado El Puto Micrófono Ahí Nos Escribimos Algo Normal No Como Preguntándose De Viejas Literalmente Eso Yo Voy A Ponerme De Acuerdo Con Este Cabrón Para Ver Si Me Puedes Soltar Otro Código Más Para Que Ustedes Se Lleven Dos Juegos Y No Solamente Uno No Otra Cosa El Streaming No Se Cuando Lo Voy A Hacer Cabrón Literalmente Hoy Estamos Viernes No Jueves Jueves Talvez El Viernes En La Tarde Estaría Yo Streameando Pero El Primer Streaming Lo Quiero Hacer En Youtube Más Que Nada Youtube Y Streamear Lo Que Viene Siendo Halo 4 Halo 4 Y Esta Entre Halo 4 Y Esta Entre Skyrim Skyrim También Fue Uno De Los Juegos Que Estuve Jugando Literalmente Después De No Es Que No Tenía Lana Sino Es Que No Había Ni Como Vergas Comprar El Puto Gold No Había Ni Internet O O No Había Ni Tiendas Ni Oxxos Ni Esas Mamadas Que Pues Literalmente Encuentras Cualquier Tarjeta Ahí Y Bueno Podría Ser Halo 4 Skyrim Skyrim Me Pero Pero Bueno Yo Creo Que Esto Sería Todo Ya Abundé Creo Bastante Y Casi Todo Lo Que Estaba Planeando Si Se Me Olvían Algunas Cosas Ustedes Escriban En los Comentarios Y Ya No Esa Madre Eso Es Todo Que Esperan Que Yo Les Día Gracias Papi No Cosas Así Bueno Ahí Está Así Estamos Ahora Si Estamos De Vuelta Que Literalmente No Me Fue Por Mi Falta De Huevos Sino Por Simplemente Trabajo Señores Y Bueno Ya Saben Que Verga Ya Se Viene Wey Como Me Vengo Se Viene No No Se Pero Bueno Vamos A Continuar Con Esta Madre De Hacer Gameplays De Hacerlos Divertir A Ustedes Ya Saben Cabrones Gracias Por Todo Ese Pinche Apoyo No Se olviden De Dejar Su Like Su Comentario Unas Dos Tres Fotos Más Que Tengo Por Ahí Y Bueno Literalmente Eso Ha Sido Todo Gracias Por Estar Aquí No Se Dejen Dejar Su Like Ya Saben Ahí Los Links De Mis Redes Sociales Abajo En La Descripción Y Bueno Esto Ha